Antaño era una simple maestra de escuela, ahora es la esposa del hombre más rico de la India. Nita Ambani, de 60 años, aparenta 40 y está rodeada de lujo. Tiene tanto oro y diamantes como cualquier reina podría soñar. Vive en la mansión más cara del mundo, de 27 plantas. La boda de su hijo también fue una de las más caras del mundo. ¿Cómo es posible que la hija de un ingeniero se haya convertido en la esposa de un multimillonario? ¿Por qué no rehuye a ser ostentación de su riqueza? ¿Y qué condición puso a su futuro marido cuando le pidió la mano? Mira el video hasta el final para descubrirlo. Empecemos. Hoy en día, Nita Ambani es una de las mujeres más respetadas e influyentes de la India. Si decidiera entrar en política, podría repetir el éxito de la legendaria Indira Gandhi. Sin embargo, Nita prefiere mantenerse en un segundo plano, al lado de su marido, el hombre más rico de la India. Su nombre es Mukeshambani y posee una fortuna de unos 120 mil millones de dólares, lo que lo sitúa en el undécimo puesto de la clasificación de las personas más ricas del mundo. Según él, no lo habría conseguido sin su mujer. Por eso, agradece cada día al destino haber conocido a la joven Nita Aya por 1984. Por aquel entonces, la chica tenía 20 años. Ni en sus mejores sueños habría imaginado que se convertiría en la esposa de un multimillonario que pondría el mundo entero a sus pies. Nita creció en una familia India pobre. Tras terminar el instituto, estudió economía y trabajó a tiempo parcial como profesora. Quizá lo único que la diferenciaba de sus compañeros era su enorme talento para la danza tradicional india. Nita actuaba periódicamente en fiestas de baile y, una de esas actuaciones, resultó fatídica para ella. La chica no sospechaba que uno de los espectadores de su espectáculo era el hombre más rico del país, Diruba Yambani. Era dueño de un imperio empresarial en los sectores del petróleo, el gas y el testil. Quedó tan impresionado por la belleza y la gracia de la bailarina que al día siguiente el hombre llamó a Nita. Así habría terminado nuestra historia, ya que la chica se tomó la llamada como una broma. Pidió al interlocutor que no bromeara y colgó. No volvió a contestar a las siguientes llamadas insistentes, pero entonces su padre descolgó el teléfono para detener al bromista. Como cuenta la propia Nita, en ese momento vio un increíble cambio de emociones en la cara de su padre. Primero fue de enfado, luego de incomprensión y finalmente, de asombro. El padre tenía más experiencia que su hija y se dio cuenta de que, en efecto, la casa de un simple ingeniero había recibido una llamada telefónica del hombre más rico del país. Ambani Sr. no hizo la menor alusión indecente. Solo pretendía presentarle a su hijo Mukesh. Nita no se negó y en pocos días le presentaron al chico, que resultó ser siete años mayor que ella. Entonces, todo sucedió como en las películas clásicas indias. Mukesh se enamoró de Nita a primera vista y entre ellos surgió un tormentoso romance. No fue algo fugaz, aproximadamente un año después, el joven le propuso matrimonio a la chica. Ocurrió en un coche, cuando Mukesh llevaba a Nita a casa. El coche se quedó atrapado en un atasco y, cuando el flujo de coches empezó a moverse, el chico le ofreció su mano y su corazón. No podía negarme, recuerda Nita riendo. Si no, él se negaba a seguir adelante. Sin embargo, puso una condición a su futuro marido. Dijo que solo se casaría con él si le permitía trabajar después de casarse. Mukesh estaba tan encantado con la chica que aceptó la condición sin dudarlo. En 1985, Mukesh y Nita celebraron una modesta boda. Apenas un año después, su familia sufrió un terrible golpe. Ambani Senior, que había presentado a los jóvenes, sufrió un grave derrame cerebral. Perdió por completo su capacidad para trabajar. Toda la gestión del enorme imperio empresarial de su padre recayó de repente en el joven Mukesh. Curiosamente, incluso después de casarse, Nita siguió trabajando como profesora. En ello vio su vocación y encontró una gran alegría. Sin embargo, se vio privada de la felicidad de la maternidad durante muchos años por razones médicas. No fue hasta principios de los 90, con la aparición de la tecnología de la Fievi, cuando Nita consiguió quedarse embarazada. En 1991 dio a luz a gemelos, la niña se llamó Icha y el niño Akash. Tres años más tarde nació su hijo menor, Anand, de cuya fenomenal boda ya habló nuestro canal. Tras el nacimiento de sus hijos, Nita tuvo que dejar su trabajo de maestra y dedicarse plenamente a su familia. Sus hijos recibieron una prestigiosa educación en Estados Unidos y ahora ocupan altos cargos en el imperio empresarial de sus padres. Nita inspiró a su hijo menor, Anand, para crear el mayor centro de rescate y rehabilitación de animales del mundo. El gigantesco refugio de animales, Bantara, alberga 200 elefantes y más de 2.000 animales rescatados de distintas partes del país y del mundo. Nita siempre había ayudado activamente a su marido en los negocios. Gracias a su formación en economía, ha dirigido varias empresas. Para sorpresa de Mukesh, sus resultados económicos se han disparado. Nita Ambani es copresidenta de la Academia India de Artes Cinematográficas y dirige la mayor fundación filantrópica del país. En 15 años, ha ayudado a millones de indios a sobrevivir a los efectos de catástrofes naturales y apoya a agricultores y estudiantes. Además, los multimillonarios construyeron para sí mismos una mansión rascacielos única de 27 pisos de altura. Podría llamarse ordinaria si no estuviera diseñada para la residencia de una sola familia. Es la mansión más cara del mundo. Varias plantas de esta gigantesca torre están dedicadas a jardines. En lo más alto hay una zona de estar, y toda la planta inferior está ocupada por un enorme salón de baile. Aquí, Nita sigue perfeccionando el arte de la danza y lo enseña a las jóvenes. La pareja también es famosa por su extraordinaria colección de coches, que incluye 170 automóviles, desde coches raros hasta limusinas modernas. Nita prefiere conducir un Rolls-Royce Phantom Rosa valorado en 1,5 millones de dólares. Su marido conduce un Rolls-Royce Kulinan más modesto, cuyo precio es la mitad. El colección de joyas de Nita no figura en el libro Guinness de los Récords solo por un ridículo malentendido. El peso de sus joyas se pide en decenas de kilogramos y muchas de las joyas que luce la mujer son únicas. En concreto, se trata de un collar de esmeraldas y diamantes, cuyo centro es una enorme piedra verde. Los expertos estiman que el collar cuesta 30 millones de dólares. Los Ambani tampoco escatima en gastos para sus hijos. En 2018, Mukesh Ambani y Nita gastaron más de 100 millones de dólares en la boda de su hija favorita, Icha. Sin embargo, en 2024 batieron su propio récord al gastar alrededor de 120 millones de dólares en la boda de su hijo menor, Anand. Nunca se había visto tanto lujo en la India. Aún más fenomenal es la fidelidad de la pareja, que ha mantenido su relación durante 40 años. Según ambos, sus sentimientos no han hecho más que fortalecerse con los años, como un vino añejo. No cabe duda de que, en este tiempo, tanto Mukesh como Nita tuvieron muchas oportunidades de encontrar una pareja más joven y construir una nueva vida con el capital que habían ganado. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que dice mucho del verdadero amor, que es más valioso que el dinero. Pero el papel de abuela hace aún más feliz a Nita. Ya tiene cuatro nietos, y tras la boda de su hijo menor, esperan con impaciencia la llegada de nuevos miembros a su numerosa y unida familia. Solo podemos desear a esta insólita pareja que mantenga su relación pura durante el resto de sus ajetreadas vidas. Y tú, ¿qué opinas de esta mujer, cuyo destino recuerda tanto al de una bella película india? Escribe en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte lo más interesante. Gracias por vernos y por tus likes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!